¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a este video. Quiero mandar un saludo muy especial al compañero Daniel Méndez. Él es de Coyoacán, Ciudad de México. Quiero mostrarle cómo funciona su dobladora, que es especial para doblar 5 octavos o menor espesor. En esta dobladora, a petición de nuestro cliente Daniel, tuve una idea diferente a la que le mostré, que fue por lo que él también ordenó esta dobladora. Vení diciendo esta pieza, miren. Esta dobladora se puede hacer los dibujos normales, pero con esta pieza, quiero iniciar haciendo los dobleces que él más necesita hacer, que son dobleces a 90 grados o a escuadra, con cuadrado de 5 octavos. Esperando que sea útil el video y le pongan puro para arriba. Meter la varilla a los 20 centímetros, que es ahí. Aquí, miren. Como aquí ya está parejo, y no hay forma de que se mueva, entonces aquí ya tenemos una línea de la escuadra. y guiado por la raya. Aquí ya está. Ahora la marca la voy a hacer aquí. Y aquí ya tengo el lugar hasta donde yo quiero llegar, para que no se pase ni más, ni me le haga falta al doblez, y me quede a escuadra. Me pase poquito. Mira, aquí está la raya. Entonces aquí lo que hay que hacer es poner un tope, un tope en la línea, o poquito adelante, para que no se pase uno a la hora de hacer el doblez. Mira. Mira. Dome. Muchas gracias por ver este video Espero que le sirva Y si quieres comprar una dobladora igual Con toda confianza Llama o manda un mensaje al 322-197-01-80 Fue para servirles Puro para arriba Gracias por ver el video